La pareja formada por Antonio Ponce y Rubén González se adjudicaron la 43ª edición del Rally Ciudad de Telde en un final de rally emocionante desde sus inicios. Una prueba deportiva que el sábado por la mañana pasó por las carreteras de Valsequillo, que este año fue la novedad de la prueba. Un tramo que pasó desde la Higuera Canaria hasta el barrio de la Cantera y el otro desde Las Vegas hasta el Barranco de los Cernícalos. Dos tramos que incluían una parada técnica en la zona peatonal de Valsequillo-Casco, una cita que congregó a infinidad de amantes del motor en Valsequillo.